...el 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella... ...y para celebrarlo salimos a la calle para saber... ...cómo le gusta la paella a los valencianos. ¿Vosotros sabéis que el día 20 se celebra el Día Mundial de la Paella? ¿Y es en Sueca? Es en el Mundial, en todo el mundo. Ah, ya, 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 sí, sí, fenomenal. Te la dan gratis. Pues hay sitios que sí, van a hacer muchísimas cosas. ¿A usted le gusta la paella? Claro, que me encanta. ¡Chó! A mí me encanta. ¿Su plato favorito? Sí. Mucho, mucho. ¿La de pollo y conejo o la de marisco? La de pollo y conejo, la que más. La que más. Sí. ¿Pollastre? Pollastre y conejo. Con verdura. Carne y conejo. ¿Y verdura? Y verdura. Pollo, conejo y verdura. ¿Más que la de marisco, más la queda de pescado? Sí, yo. Más, 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 más. Marisco, cero. Marisco, atrás. Pues sí. Me encantan las dos. Yo las hago mezcladas. ¿Usted hace mixta? Sí. Yo hago mixta. De conejo y pollo y pescado. ¿Pero toda la vez? Sí. Y está buenísima. Pero eso, ¿cómo está? Yo eso se me acaban de... Así los cables. Explíqueme. Y el conejo, el pollo, luego se le echa el pescado, gambón y algo de sepia, la verdura y ya está. ¿Usted es de Valencia? Yo no, soy de Cuenca. ¿Y en Cuenca se lleva a hacer la mixta? En Cuenca se hace de varias maneras. Oye, la mejor paella que ha probado, ¿dónde ha sido? Aquí en Valencia. ¿La que hacemos así en Valencia? Hacía mi padre. Ah, en Valencia, ya lo de aquí. En la playa. En la playa, ¡ay, qué buena está la playa! ¡Brrr! Que hace mi hielo en siete aguas a leña. Y la peor, una que haya dicho, esto no va en una paella. Una vez que le hayan servido alguna paella y que haya dicho, pero ¿cómo pone esto? Una vez en Madrid le puse una paella que tenía taquitos de mortadela. Ojo, que eso hay que tener valor, ¿eh? Taquitos de mortadela. ¿Y eso a qué sabía? ¿Se atrevía a comerla? No, no, escarbe un poco por allí, pero nada más. Cada uno lo suyo, la mortadela con el pan para almorzar. Exactamente. Por aquí la peor. ¿La peor? ¿Alguna que hayan ido a algún sitio y os lo hayan...? Fui a una amiga, fui a casa de una amiga y nos hizo una paella y yo digo, uy, esto no vale nada. Cerdo que posar. ¿Això no han ficado cerdo? Han fet un concurs de paellas en Sueca y ha guanyat uno de Terol. Y se ve cómo está fentla y posa, postella de cerdo. Es que hay un sofro chico y da un asco. Y otro hierro que la hizo en Almerada criminal. Lo probamos mala, ligera y horrorosa. Vamos a hacer una cosa en honor a tus hijas. No digas qué hierro es el que cocina bien la mejor paella que has probado y qué hierro es el que peor, porque llega la Navidad y los tendrás en casa. No lo digas, no lo digas. O sea, que los dos piensen que los dos son el mejor cocinero. Venga, pues dígame, ¿cuál es el secreto? El secreto. Un buen sofrito. El secreto, un buen sofrito para la paella. ¿De qué? De tomate. Más cosas. Pimentón. Y ya está. Y ya, Isabel, el puntito. El puntito del frito. Es lo principal. Y que no se pase el arroz, porque se pasa el arroz y ya... Mira, no me digas más, porque a mí ya se me está pasando el arroz. Vamos a devolver la conexión y seguimos hablando de paella. Adiós.